Las Heroínas del 13 Presentado por Lulu, tu gran compañera Soy Elia Salinas, CEO de Pintura Revolución Manejamos un proyecto de optimización de espacios públicos con México Mejora Este proyecto empezó súper orgánico con una muy, muy buena amiga que se llama Luisa Sotelo Ella tiene una constructora que se llama Rostro Urbano Evidentemente las dos nos dedicamos al ramo de la construcción Y empezamos a pivotear un poco qué podíamos hacer nosotros para mejorar un poco la vida o los espacios O hacer un cambio significativo en algunos sectores El ir trasladándonos por espacios y estos espacios cada vez se vean en mejores condiciones te cambia la vida Te sientes mejor, traes una mejor actitud, reaccionas o dejas de reaccionar ante las circunstancias Y empiezas a aportar parte de tu vida a todos los demás El ser mujer en el ramo de construcción ha sido complicado Sabemos que es un ramo de hombres Que normalmente ellos llevan como la batuta y muchos años atrás de expertise ¿Qué me lleva esto? A entenderlos, aprender de ellos Y ver cómo sí trabajamos Cómo sí trabajamos para construir La vida es una construcción Y qué mejor que construir edificios y espacios donde realmente construyamos No solo venimos mujeres, no solo venimos hombres Venimos en parejitas, dirían por ahí ¿Y cómo es esto? Ver de qué manera los hombres y las mujeres podemos trabajar Podemos tener comunicaciones efectivas Podemos tener negociaciones donde los dos podamos tener un ganar-ganar Para llegar a un fin común Podemos tener comunicaciones efectivas 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 Podemos tener comunicaciones efectivas